vamos a empezar con esto mike y para empezar lo caliente yo navegando en las redes navegando en las redes yo estaba viendo vi esta promo y voy a empezar con este encuentro que se celebra en summer fest y es pungie con john justice como tú lo llamas juan justicia juan justicia obviamente tienen personas en las esquinas está guille un personaje obviamente de la televisión en puerto rico y voy a poner la foto y te voy a poner las fotos ahora y tenemos también a lo que es la diva milena que está en la esquina de lo que es juan justicia john justice estamos viendo la foto aquí pero antes de todo eso yo quiero que ustedes escuchen y le dije a mike creo que esta promo de puji necesitamos verla reaccionar a ella cuando la vi se me pararon los peros si el mensaje que puji quería llevar lo llevó a niveles grandes so lo que vamos a hacer lo siguiente y quédense con nosotros aquí voy a añadir esta promo aquí escuchen esto ya un año que latinoamerican rally entertainment hace historia en puerto rico y el mundo entero hoy no me quiero presentar ni como puji la bella hoy me quiero presentar como jolico y a suerte eso es bien importante me lo paro aquí porque ya tú estás ahí está estás viendo que ya le está entrando en alguien ok voy a voy a hablarte personalmente ya no te está hablando ese personaje eso cuando dan ese toque y ese giro eso es bien importante me gusta la jerga tenías que tenías que moverle pausa así cuando tenía la lengua así como que va la mía puji seguimos si john justin porque te pasas diciendo a las redes sociales que yo soy un payaso que yo soy el relajo de la lucha libre y que dice mi licencia john justin mi licencia dice luchador porque por esto mismo es que tú vas que estar entrenando meses y años para ser quien soy hoy en día en la lucha libre john justin pero déjame decirte una cosa john justin el john justin me mata o sea el john justin pero lo hace único queda bien queda bien para lo que está haciendo que ha llegado somerfest somerfest la plataforma que me ha brindado latinoamerican rally entertainment para dormir a respetar en la lucha libre pero una de las cosas que te quiero decir john justin que cuando yo era pequeño si john justin el día que me diste los correazos en un macau hiciste todo para humillarme al frente de todas las fanaticas de latinoamerican rally entertainment ya me dijiste que cada correazo me hiciste acordarme cuando mi mamá me pegaba cuando pequeño si porque yo fui abusado cuando yo era pequeño john justin y esa cara cada cosa cada correazo cada humillación que tu hiciste contra mi john justin déjame decirte que ha sido lo peor de mi carrera pero déjame decirte otra cosa escuchen eso sea verdad o no que Puyi haya sido verdad obviamente lo hayan dado cuando pequeño haya abusado whatever traer esto tiene cierta parte de valentía traer esto a cámara y reflejarlo obviamente ponerle la voz tembluzca de sentimiento le da otro toque que no todo el mundo puede hacer eso no todo el mundo puede hacer eso es otra liga los que si pueden llegar a llegar ese mensaje eso vamos a seguir la cosa john justin que yo joder collazo Puyi la máquina tiene un corazón humilde tiene un corazón que realmente todo puerto rico sabe las cosas que yo he hecho por los niños en cuanto a residencial en cuanto a urbanización en cuanto a barriada pero este corazón humilde y Puyi el payaso también tiene un buen corazón y Puyi la bella también tiene un buen corazón y Puyi la bella también tiene un buen corazón eso quedó muy cabrón eso quedó cabrón eso quedó cabrón eso quedó cabrón eso me recuerda como las tres caras de Foley brother chachi chachi de verdad que que no va a acabar no va a acabar se la comió bien cabrón si corazón John justin por eso es que este sábado yo voy a acabar contigo y a ti te ha gustado confiar John justin pues sabes que ya yo estoy curado de espanto John justin déjame decirte una cosa que Guine se va a encargar de ladillo a Milena pero yo me voy a encargar de ti frente a frente al frente de toda la fanaticada Chopuyi la bella te voy a contar en el medio del ring una dos y tres por mi padre que esta siete pies bajo tierra cosa hija de puta eso 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 me me da a entender que muchos de los jóvenes mi mismo Juan justicia que que buen talento él está yo jodo con lo de Juan justicia porque de verdad quiero que se cambie el nombre Juan justicia porque le hace más justicia como dice Dennis y le quedaría bien Juan justicia más que John justin porque no no está haciendo promo en inglés no está hablando en inglés pero bueno esa promo de Puyi tiene un toque de ochenta noventa capital igual shame type bien fue un mix él te lleva a que he sufrido cuando niño él pone vuelvo y repito esa voz temblusca cuando de quien fue la idea de darle a la cámara para convertirse en los personajes y hacer ese switch de lo que él ha hecho por los niños de lo que él hace en verdad en la vida real con todas las cosas mhm es simplemente mhm 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 es una pena que esa promo no tenga puñetas cien mil cinco mil cincuenta mil views mhm 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 si voy a apoyar voy para allá es una pena que se pierda ese tipo de contenido así porque lo que puchi hizo ahi no todo el mundo lo puede hacer no y voy a mencionar algo ahora hablamos mucho de portillo pero portillo no ha no ha no ha hecho osea esa es la diferencia de la diversidad mira puchi lo que hizo ahi y mira las cosas que hace portillo me entiende que nadie está aquí pisándose la cola y nadie quiere parecerse es otra cosa es otra cosa ni Puyi puede hacer lo que Portillo hace ni Portillo puede hacer lo que Puyi hace claro que sí incluso yo vi una de John Justice que estaba hablando y es como lo dijo un pana mío yo le dije, el palabreo el palabreo es de este próximo sábado en el anfiteatro no, hay que cambiar el palabreo de las promos, hay que empezar diferente, mira como empezó mira como empezó Jorge Collazo mira como empezó Puyi el palabreo fue totalmente diferente y eso es lo que le da ese toque Puyi, te la comiste demasiado duro esas promos te dan ganas de ir para la cancha te dan ganas de ir para la cancha y sinceramente esa promo se escucha, esa promo le dio más importancia que a la lucha de Mendoza y pesadilla el sentimiento a eso es lo que me estoy refiriendo por esa lucha yo iría al Summerfest con eso te lo estoy diciendo por esa lucha yo iría al Summerfest porque yo sé que me van a entretener porque yo sé pero que es que sentí lo que él quiso transmitir eso es todo no sé si él sabe lo bueno que es y todo lo que le falta por delante y que se la van a comer se la van a comer con el bien cabrón ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!